hola muy buenas soy alex quesada y aquí estamos en mi servidor señores mi servidor hola y aquí forma una hostia como corro tío soy carl lewis streamplay dónde estás picando picando pues yo me voy por tu lado porque tú oye esto que es tío que había hecho una fundición no vamos a buscar a alguien más hombre manjata tío que pasa tío di algo tío que te pueden dicen que nunca estás tío no te escucho habla más fuerte cómo andas ahí estamos muy bien a mírame saludan porque también hay que pasa efe alex grábame daba me no estás te grabo te grabo venga vamos dónde estás por aquí está aquí venga venga sigue sigue dónde estás mira mira venga dónde estás que quieres hacer pues mira pero mírame que estoy aquí tío contigo no me ves tío te estoy viendo hola me ves claro a vale sí que llevas peto botas y espadas diamantes oye aquí porque se ha ido ese hombre screen 40 dios contra más mejor y yo le he saludado no sí sí claro voy a por comida comida te quieres comida bueno no no qué coño si no tengo tomo un filete venga un filete un filetito y mucho es ay qué rico para comer tío te escucho súper malamente del mal vamos quién tiene que decir no veo nada ya no veo nada no veo nada tío está ah mira aquí estáis que soy unos chunfados tío Juan cuesta muy bien yo me ponéis a picar también no a ver tengo que trabajar un poco tío que es que además estáis vos trabajando vosotros tío yo no encuentro un maldito y demás no veo nada todo el mundo encuentra cosas y puede ser tío no puede ser no puede ser ¿esto qué es tío? o sea madre mía que camino eh nada más carbón madre mía redstone me va a salir el carbón por las orejas eh bueno pues yo voy a aprovechar aquí que no hay nadie para para fundir un poquito de hierro y que nadie me lo robe tío que tengo más llaman tío ya mismo me va a tener que hacer hagámoslo en el aire que a ver el que alex si cambio el punto de spam aquí vamos a hacer una cosa una casa de entrada para la gente oye explícame como hago es que me roban que me roban ay que me ha robado hijo puta soy yo hombre toma toma quedan dos de hierro toma pero estoy aquí si si calla calla que está el manhattan ahí eh y ese es otro ese es otro hijo de puta lo coño yo lo coño yo lo coño yo banda de ladrones tío hay que lo rollo lo coño yo lo coño yo lo coño yo voy a decirle ok voy por donde era tío oye he escuchado un zombie es posible tío me he perdido o sea me he perdido me he perdido vale aquí estáis vosotros pero yo no vale era por aquí era por aquí si 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 lo presiento era por aquí vamos a tener el turbo yo he cortado la salida no voy a cocinar más chula he hecho yo aquí antes vale vale ya voy ya voy ya voy ya voy esto supone que es el lápiz lazul eso es para hacer tintes y cosas así una la cosa más inútil de todo eso es inutilísimo pues pues eso oye Alex haces OP hazme OP 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 pero el checkers vamos OP 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 quien me está hablando tío el Skype Esquipe, esquipe Que voy, que voy, que voy, que voy ¿Es de noche? No, es de día, tío, menos mal No quiero guerra Estoy fuera ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, la mía ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Ué! 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 Mira, que han hecho un llano, tío Mira, voy a presumir Y no voy a hacer una Un hacha de diamante ¿Una qué? Un hacha de diamante Tío, no te hagas eso, o sea, dame a mí el diamante, tío O sea, no me seas guarro Bueno, esto vamos a talarlo Oye, este hombre me había dicho que saliese aquí fuera, ¿no? Para hacer el respawn Supongo Que vaya a X139 Pero, ¿por qué tan lejos, tío? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? Vente a la entrada de la mina Hazme OP, hazme OP Yo tiene otra gona Oye, yo soy OP, ¿verdad? No sé Supongo No sé Vale No, no, que va Aquí nadie hay OP Esto es... 100% No, no, porque no lo he puesto O sea, así Madre mía Bueno, este hombre me dijo una coordenada Venga, voy a ir para allá a ver 139 Z340 Ah, mira, ya ha vuelto Ya ha vuelto, ya ha vuelto Ya ha vuelto Lo veo, lo veo Mira, aquí, ¿no? Aquí Mira, aquí Mira, me ha pegado Alguien me ha pegado Aquí, ¿no? Bueno, aquí no se puede hacer nada Esto es un poco sitio, ¿no? Pero... Se mueve más recente Calla, calla Venga, ok Voy a seguir Oye, Street 20 Venga, vamos A ver dónde viene esto, hombre Vamos, vamos Vamos Oye, ¿os va bien, verdad? Sí, hombre Fua, tío Qué caña Vamos a poder aquí meter 200 millones de personas Hostia, ¿eso qué? ¿Qué le ha hecho eso, tío? Ay, mi niña La pobre Espera, espera Espera ¡Témrate! Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Qué chulo, ¿no? ¿Quién es el que está arriba? Po Po se ha matado Ah, mano salgado ¿Mano? ¿Mano salgado? A ver, ese es alguien De aquí Sí, claro Hombre, tiene que ser, ¿no? Porque Es que lo he tirado yo, eh ¿Qué le has tirado? Será guarro, tío No lo tires, tío Oye Es que me resulta muy divertido A ver, pero ¿Qué leches se está haciendo ahí, tío? A ver, venga Voy a tirarle otra vez y todo No, no lo tires, tío O sea, no me sea Mariquita Eso es de mariquita, tío Tío Yo ahora no me acuerdo Ah, mira, mira, mira ¿Dónde estaba? A ver Mira, ¿me ves? Eh, ¿quién es el que? ¿Manhatta, me ves? Mira ¿Ves dónde estoy? ¿Hel Gorak? ¿Es alguien de aquí? O sea Que está hablando ahora por Skype No No, no, que horrible Vente, ven Mira lo que han hecho esta gente aquí Están haciendo ahí un Un trampolín Extraño Quiero comida Oye, yo me voy a tener Oye, ¿esto qué es, tío? No ve la gente como se enchufa, macho Bueno, pues voy a hacer aquí el spawn, ¿no? ¿Cómo, cómo? Le voy a preguntar cómo se hace aquí el spawn Ahí estamos Voy a quitar el F3, tío Oye, yo me fío de... ¿Dónde está el streamplay, tío? ¿Tienes OP? No Yo quiero matar gente No lo puse Creo Creo Pongome mode 1 ¿Me gustabas? Game Mode 1 Y te haces Lo tengo No lo tengo No lo tengo No Tendría que modificar el setup Pero ahora mismo no lo voy a hacer, ¿no? Tendría Tendría que Modificar El Setup Oye, una cosa Alex Esperate un momentío Tienes que ir a la pantalla negra Con la que abres el server Bueno, sí La mía no es negra No, no llego, no llego Y poner... Ah, ok, ok Ok, ok Casi muero Casi muero Bueno, pues vamos a hacer esto A ver Y ahora Alex Quesada Dame comida Dame comida Por favor Alex Quesada OP Un no command O sea, tendría que poner SG, ¿no? ¿O cómo es esto, tío? SG, SG, no Es para los juegos de hambre, solo Ah Tío O sea, ¿te has metido aquí en viento en mi cuerpo? Dame comida, por favor Que soy un muerto de hambre Un desconocido Toma, anda Toma comida Anda, anda, anda Me lo llevas Sale desconocido Ay Carne de zombie ¿Has puesto el OP? Claro, tío O sea Es Voy a probar Oye En Manhattan me está tocando los Otra vez Otra vez Muy mal, muy mal, ¿eh? Voy a probar otra vez A ver, a ver qué tal A ver si es que yo Como si es medio subnormal A ver, ¿qué he puesto? Claro O sea, OP Alex Quesada O sea No sé Voy a poner otra vez, tío No llevo pantalones OP Alex Quesada No Mierda Vale, ahora me pone OP Alex Quesada Vale, bien Ahora sí Pero antes no O sea Eso es horrible Y ahora es Game Esto como es Barra, ¿no? Barra Game Mode 1 Tu modo de juego se ha actualizado Guau Soy dios Oye A ver si Póngelo también Soy dios Y como bajo ahora, tío O sea ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Guau O sea Guau Oye, oye, oye Que os meto, que os meto, eh Que os meto, que os meto Guau Házmelo a ti A mí también A mí también No Solamente soy yo dios Me ha pedido una cosa que no te he haberme dado Bueno Mira, pues yo estoy más alto que tú A ver Construcción ¿Qué quiere que construya? O sea Oye, no está esto un poco cutre Mierda Que va, hombre Bueno, eh Dime, a ver Dime ahora Cómo Pongo El Spawn Spawn Que bien, que bien Que bien Oye, Manhattan, ¿no estás? Aquí, otra tuya ¿Has visto? Soy dios, tío Ya veo, ya Puedo hablar Ah, vale, vale Set Spawn Vale, vale Barra Set Set Spawn Sí No puedo O sea, me he equivocado Seguro O sea, seguro, seguro Me he equivocado Barra Set Spawn Pao, pao, pao Me dice que no, tío O sea, ¿por qué? ¿Qué te pone? Desconocido, tío O sea A lo mejor es que no sé Sí, cómo lo escribe este hombre, ¿no? O sea, un creeper Mira un creeper, tío O sea Voy a por él Yo soy Dios Yo soy Dios Y este creeper Mierda Tío A mí la tierra A mí la tierra Hay que ver, ¿eh? El creeper, tío Lo que ha hecho Bueno, bueno Ya voy a finalizar el vídeo Para luego colgarlo, ¿eh? Oye, ¿por qué se dice hombre? ¿Por qué? Oh Era el que me está diciendo las cosas Eh, 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 eh Ah, vale, vale Acaba entrar Eh Pues Venga Despediros vosotros Eh, adiós 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 Adiós